¡Gracias! ¡Gracias! Atención a toda la categoría, de frente a los jueces, talones de los pies juntos, perfil derecho, de espalda a los jueces, perfil izquierdo, de frente a los jueces, talones de los pies juntos, perfil derecho, de espalda a los jueces, perfil izquierdo, de frente a los jueces, esta ha sido la categoría Body Fitness Femenina, talla alta. ¡Philuaina! Los achtletas están recibiendo, además, un lote de productos, como les decía, de la Compañía JM Nutrición y Deporte y de la Compañía Weiner. y además la campeona es en cheque de 500 euros Pues vamos a despedir a Patricia Criconia con este aplauso, damos por terminada la categoría y nosotros nos vamos a ir a por la siguiente las categorías de body fitness las aletas de más de 20 y 64 centímetros y para hacer entrega de los premios vamos a solucionar 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 y 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